Te doy días Nada más quiero ser de ti Y rozar mi rostro con tu piel Sentir todo tu calor Y llenar mis ansias de tu amor Tú eres la razón, mi vida La que quiero con todo el corazón Grande el amor que por ti siento Ese amor está aquí en mi dentro Ese amor rompe mi pecho Quiero tenerte siempre cerca de mí Hacerte sentir una mujer Entregar la vida a ti nada más Y verás no te arrepentirás Mis ansias por tu amor Nos va matando lentamente Es mi agonía y mi tanto sufrir Son las cosas que me hacen amar así Es mi agonía y mi tanto sufrir Son las cosas que me hacen amar así ¡Suscríbete! Al despertar en la mañana Me paro de la cama Te miro, te contemplo Y acaricio tu cara y no sé Si aún me amas Quiero tenerte siempre cerca de mí Hacerte sentir una mujer Entregar la vida a ti nada más Y verás no te arrepentirás Mis ansias por tu amor Me está matando lentamente Es mi agonía y mi tanto sufrir Son las cosas que me hacen amar así Es mi agonía y mi tanto sufrir Son las cosas que me hacen amar así Tú eres la razón de mi vida La que quiero con todo el corazón Grande el amor que por ti siento Ese amor está aquí dentro Ese amor rompe mi pecho Quiero tenerte siempre cerca de mí Hacerte sentir una mujer Entregar la vida a ti nada más Y verás no te arrepentirás Mis ansias por tu amor Me está matando lentamente Es mi agonía y mi tanto sufrir Son las cosas que me hacen amar así Es mi agonía y mi tanto sufrir Son las cosas que me hacen amar así Y verás no te arrepentirás ¿Qué es lo que te arrepentirás?